¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Espero que la estés pasando bien. Aquí su palita pincelada una vez más con ustedes. Hoy el vídeo no va a ser jugando gracias a todos los que me están dando apoyo, gracias a todas las personas que me han enviado mensajes, ayuda, a los youtubers que también me están por allí ayudando bastante, dándome buenos deseos. Cualquier tipo de ayuda, así sea una oración, eso es algo gigante en este momento para mí. Voy a dejar mi paypal en el comentario fijado. Es la única forma que tengo yo de recibir cualquier donación aquí en Venezuela donde todo está bloqueado. Mi situación es la siguiente. Mi esposa, Saori Gaming, Daniela, sufrió una trombosis. Fue detectada el día miércoles de esta semana, pero el dolor de cabeza comenzó ya hace casi diez días atrás más o menos, como un dolor leve que fue volviéndose agudo hasta el punto de que cayó un dolor, una crisis inmensa. Fuimos a los médicos, nos mandaron tratamiento analgésico tomado, luego inyectado, luego otro mucho más fuerte inyectado. El fuerte fue tan fuerte que el día sábado pensamos que ya estaba sano. Es un dolor de cabeza, pensamos y nos fuimos aquí a la casa. Sí, estábamos aquí en la casa ya recuperados, pero el día domingo le volvió el mismo dolor y la neuróloga nos mandó otro tratamiento más fuerte. Ya eran más cosas inyectadas, sí. Pues el día miércoles hicimos una resonancia en la cabeza y es una trombosis venosa, un coágulo de sangre. No deja fluir la sangre bien en la cabeza y bueno, por eso es que los analgésicos calmaban, pero no van a diluir ese coágulo. Hay algo que no les he comentado, porque era algo tan personal de nosotros dos, de Saori y yo, de nuestra vida personal, pues ni a la familia le habíamos dicho, no a todos. No sé si ustedes se habían fijado que allí yo puse una cajita blanca, hace unos días atrás, no recuerdo exactamente cuándo, pero esa fue la vez que Saori me avisó, me notificó, después de un año de planificación, intentándolo, reuniendo dinero, que estaba embarazada. Bueno, ahora no es solamente la vida de Saori, sino la vida del bebé, la que está allí en la balanza y bueno, eso es lo que me tiene hecho pedazos, porque bueno, tengo pensamientos muy negativos de lo que pueda llegar a pasar. Yo tengo fe que todo va a pasar bien, estoy enfocando en eso, pero bueno, es inevitable. Yo creo que es inevitable que esos pensamientos lleguen a la vida de tu esposa, la vida de tu hijo, tiene dos meses. Están allí, ¿no? Están en un vaivín y medicamentos que hacen daño, porque hay medicamentos, me explicaron que si no funcionan estos, se van a utilizar otros medicamentos mucho más fuertes. Yo no sé qué hacer, gente, porque fíjense, no tengo ni luz. La coloqué en una clínica, porque la neuróloga me dijo que era tan delicado lo de la cabeza y tan importante que estuviese bien cuidada, que bueno, busqué la clínica más barata que pude conseguir en ese momento de emergencia, pero son 300 dólares al día más o menos. Eso es lo que me gano yo casi que al mes. Entonces está la situación de mi esposa embarazada, las dos vidas. Siento que estoy así. Hoy comencé a tomar fotos de todo, todos los muñecos, todo, todo lo que ustedes se imaginen para venderlo y rematarlo, porque me dice la doctora que aunque sea 15 días o una semana mínimo, tenerla en esa clínica, para que todo fluya bien. Hoy me dije, ok, bueno, quizás el niño no se salve. Entonces estoy así como, me duele todo, no sé, verla aquí, verla en la cabeza, no sé qué hacer y estoy con ella. Me vine porque dije, tengo que comenzar a vender todo, porque el dinero no me va a alcanzar, obviamente. Pero tengo que estar fuerte frente a ella, sí, tengo que estar fuerte y bueno, de verdad que pues, hago este video para que ustedes sepan y me pueden brindar ayuda, pues de verdad que súper bien. Como les digo, oraciones, ella se llama Daniela, mi esposa, yo nunca imaginé esto. O sea, el bebé y la noticia era una bendición y vamos a esperar los tres meses para anunciarlo a todo el mundo, a la familia. Hay gente que no sabe de la familia que ya está embarazada y bueno, de verdad que no sé ni qué decir, o sea, pensé mucho cómo decir este video, cómo explicar toda la situación, pero tengo una cabeza devastada, o sea, siento que la cabeza está hecha a pedazos y cuando estoy con ella, pues es como que bueno, trato de estar lo más fuerte posible, porque soy su esposo, tengo que protegerla y pues también soy el papá y no sé, o sea, de verdad que si alguna vez su esposa, hermano, mamá, cualquier persona, su papá, que es un dolor de cabeza intenso, que no se quita con analgésicos tomados, tomados e inyectados, hace una resonancia de verdad que me siento muy mal, porque pasaron tantos días y no le querían hacer la resonancia, por lo que el bebé está muy pequeño, está apenas informándose y le podía hacer daño. Incluso le pudo haber hecho daño. Unos médicos me dicen que sí, otros me dicen que no, ya, ya ni llevar puedo, o sea, creo que el dolor es, creo que el dolor es, ya estoy como seco, o sea, llevo días en esto y quizás me vean en los videos de YouTube jugando y todo eso, porque es lo que tengo que hacer, si tengo que buscar más dinero, mucho más dinero para tenerla ya, ahí en la clínica el mayor tiempo posible, todos los exámenes que me mandan a hacer, todo, o sea, son demasiadas cosas. Están haciendo hematologías todos los días, por lo del coágulo, anticoagulantes, bueno, están haciendo tantas cosas que ni los nombres me sé de todas las cosas. Y bueno, fíjense que este video lo hice como diez veces, no quiero que me vean tampoco llorando tanto, porque no es bueno, ¿no? O sea, no quiero transmitir que estoy triste. Yo tengo mucha fe de que todo va a salir bien, tengo fe de que ella va a estar bien, de que nuestro bebé va a estar bien. Fíjense, les quiero mostrar ya para finalizar el regalo que ella me dio. Es una panelita de Goku. Y bueno, no sé, de verdad que no sé. Yo espero que me puedan ayudar, me ayuden. Y bueno, si crees en Dios, crees en Buda, no sé, crees en cualquier religión, también, plegarias, oraciones. Yo no quiero que se mueva el bebé. Tampoco quiero que se mueva el bebé. Yo voy a dejar el video hasta aquí, gente. Gracias por todo.